¿Cómo organizar un nuevo acuerdo social? ¿Qué más tenemos? Pues que nos dedicamos centralmente al trabajo doméstico y de cuidados. Ese trabajo que hoy en día sabemos, porque hemos hecho un último estudio precioso, en el que el trabajo doméstico no tiene quien le quiera, nadie quiere hacerlo. Si es de cuidados, depende, porque a la maternidad nos apuntamos todas, pero a lo de cuidar de la anciana suegra quizá con un Alzheimer de más de 10 años, a eso déjenme que les mire así porque es que con la luz no veo, pues yo creo que nos apuntamos menos. Eso atañe directamente a la conciliación, eso atañe directamente al equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos que estar a todas y haciendo ver que estamos enteras. Y eso no suele ser fácil. Gracias. 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 Gracias.